Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y les voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se sigue uniendo gente a este webinar tan especial, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año arranca nuestro nuevo Fullstack Cybersecurity Bootcamp, así que si quieren informarse de este y más opciones de formación en KeepCoding, pueden encontrarlo en nuestra página web que les voy a dejar enlazada en el chat, que es KeepCoding.io. Deciros también que todas nuestras formaciones y bootcamps son impartidas a distancia, así que en este momento no hemos parado para nada de formar profesionales de excelencia. Hoy nos toca compartir el webinar Introducción a la programación en familia. Para eso nos acompaña hoy Adrián Ferreres Esteller y Roberto Ferreres Agnés. De mi parte decirles que conocí a Adrián por unas publicaciones de LinkedIn, en el cual compartía los juegos que estaba haciendo con su hijo, y me llamó muchísima atención su historia y cómo logró darle un giro a esta relación que tienen los niños con la tecnología, que es tan polémico hoy en día, y ha convertido a Roberto en un mini programador de videojuegos, que también de paso a veces lo ayudan a hacer la tarea. Así que de mi parte encantada, los voy a dejar con este papá y este niño tan especial, que tiene seis años, ya nos van a contar un poquito más de eso, y decirles simplemente que cualquier pregunta que vayan teniendo sobre el tema, lo vayan dejando en el chat o en las preguntas de la aplicación, vamos a resolverlas al final, así no interrumpimos este ritual que va a ser tener este precioso webinar. Los dejo ahora si quieren habilitar el mic y compartir las pantallas, saludar un poquito. Vale, Roberto, preséntanos. Hola, yo soy Roberto y este es mi padre Adrián. He programado videojuegos con este libro de la biblioteca, y bueno... ¿Pero el libro este es de la biblioteca? Que lo hemos devuelto, pero ahora mis padres me lo han decidido con transportar. Y tú, una pregunta. ¿Tú mismo decidiste escoger este libro? Sí. ¿De la biblioteca? Sí. ¿Entre todos los cuentos que habían y todo eso? Sí, 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 sí. O sea, estaban los cuentos, estaban los cómics, estaban las historietas divertidas, y te dijiste coger este libro. Sí. ¿Por qué? Porque el último proyecto es súper guay. Va, por el último proyecto es súper guay. A ver, enséñanos, vamos a habilitar aquí la pantalla, ¿vale? Y a ver, Roberto, cuéntanos un poco los videojuegos que has hecho. Sí. Ya empezamos. Tengo el de aplasta al mosquito. Es un juego en el que un mosquito se ha colado un concierto y tenéis que aplastarlo. Y esperad. Lo hacemos en grande. Y consiste en aplastar al maldito mosquito, ¿verdad? Sí, pero es un poco difícil, ¿no? El mosquito se mueve. Y es muy difícil porque se mueve muy rápido. Va, a ver, ¿qué otros juegos has hecho? Me estoy centrando muy bien. Esperad, ¿no? Esto hay que esperar. Termina de cargarse. Ahora, venga, a ver, ¿qué otros juegos has hecho? También tengo el de matemáticas, fútbol, es súper fácil, pero a veces no miro ahí. Esperad, a ver, mirad, os voy a enseñar cómo funciona. Os voy a enseñar qué pasa si falla. ¿Pero en qué consiste el juego? El método de resolución, dos solos. Os voy a enseñar primero qué pasa fallando. ¿Y acertando? Uno. Y siete. Diecisiete. ¿Qué otros juegos tienes? Estoy pulsando los otros ahí. Solamente con un de ahí. A ver. Si ahora de una maldita. ¿Pero hasta que se quede algo, no? A ver, ¿qué otros juegos tienes? De hadman, que significa el horcado en inglés, pues hay un tío llamado Gordy, muy chulito, y nos reta el horcado. ¿Y sé cuál es esta palabra? Es Clyde. Sí. Que se escribe F, L, I, T, A. A ver, a ver. F primero, no os olvidéis de la F. No, no es fly. No es fly. Así que tiene tres letras. Podría ser mil. One. One. Podría ser one. ¿Cómo escribe one? One. One. Pero bueno. No, sé. Eso lleva cuatro. Pero bueno, nos hacemos una idea de cómo funciona el horcado. A ver, ¿qué otros juegos tienes por ahí? Pero les enseño con el sonido que pasa aquí con el sonido, ¿no? Venga, a ver, escribe palabras para que falles. Otra. Otra. No, ya lo he puesto. La B. Otra, venga. La Y. La Y. Otra. La Y. La Y normal. Otra. Otra. La Y. Otra. A ver. Home. Lleva cuatro letras. Me va a ir probando. Llamino. Venga, falta un intento. Yes. Yes. Y es esa. Entonces, dice la palabra que es y es... Hot. Hot. Y significa... Calor. Muy bien. A ver, ¿qué otros juegos tienes? Unas cosas. Esperad. Y el del ping pong es el último... Es el último que tengo que enseñaros y el último. Después va a hablar. Vamos, más cosas. A ver. ¿Y qué consiste el juego de ping pong? En meter más puntos. ¿Y cómo metes los puntos? Chocando las barreras. O sea, lo que tienes es dos palas de ping pong. Una se mueve con qué teclas. W, que es para arriba. Y ese, que es para abajo. ¿Y la otra? Espera, que no se mueve. ¿Y la otra? Con las flechas de arriba y abajo. Sí. Y marcas un punto cada vez que la pelota choca en la pared, la pared del contrario. ¿Vale? Y game over para el jugador derecha, que es esa la derecha. Y la izquierda es esa, porque ese ha tenido tres. Vale. A ver, ¿nos enseñas cómo haces para que vote la pelota? Vale. Le damos a tirar. Esperar. Y esto no lo vamos a usar. ¿Cómo vamos a usar? Primero buscamos un buen fondo. Como esto, para todos. Este podría estar bien, ¿no? Vale, eso podría estar bien. A ver, ¿y cómo haces? Pero bien, estamos algo que vote, ¿no? Sí. Algo que vote, que vote. Algo que vote. Una sorpresa, por favor. Bueno, vamos a poner una sorpresa. A ver. ¿Un vestido? ¿Vas a hacer que vote un vestido? Sí, pero ese es lo más pequeño. Sí, pero ese es lo más pequeño. A 50. Yo creo que 50 es el tamaño. Lo hicimos. Lo hicimos. Eso es lo que me pinta. A ver, venga, ¿cómo lo haces? ¿Vas a hacer que ver? Hay, de capasos. Esto no. Esto es lo que va siempre el primero. Ojo vino por sí, después de él. Y ahora, ¿lo ponemos en 30? No, si el número aleatorio es de 30 a 30, no sale en un... 50, me había equivocado. Pero ahí faltan más cosas, y eso yo no lo veo claro del todo, ¿eh? A ver, ¿cómo se quita esto? Entonces esto va dentro de aquí, ¿no? Sí, faltan cosas. El sí, sí, qué. El topalad. Sí, qué. A ver si vota. El vestido. ¿Dónde está? Se ha quedado atascado. Se ha quedado. Porque es muy grande. Has elegido algo muy grande para que vote. Se puede llegar a atascar porque es muy grande. Pero bueno, más o menos hemos conseguido un... Usemos otro objeto, ¿no? Pero da igual. Después, después... A ver, a ver... Un botón redondo. Un botón redondo. El otro objeto. Pero sí. Vamos. Da igual, Roberto. Ya hemos mostrado cómo se puede poner una cosa de puta. Sí. Bueno. ¿Vale? Así que esto... Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes lo que es una variable? Esas son variables. ¿Pero para qué sirve una variable? Para cosas difíciles del juego. ¿Y una lista? Es para cosas aún más difíciles del juego. ¿Y tú sabes lo que es un bucle? No, no sé. No sabes lo que es un bucle. Aquí no hay ningún bucle. Ninguno. Ninguno. A ver. Vamos a dejar de compartir pantalla. Un momento. Para poner aquí. Buenas, hola. Bueno, como Roberto bien ha dicho, soy Adrián. Soy su padre. ¿Habéis visto un poco una demostración de todos los juegos que ha hecho Roberto? Bueno, y ha hecho conmigo al lado, evidentemente. Decir que Roberto sabe programar posiblemente puede que sea un poco atrevido. Porque ya habéis visto que conceptos tan comunes y sencillos con la programación como una variable... Dile que al principio a la entrada de la universidad, no quería programar posiblemente un juego de supermario. ¡Díselo! Vale. Bueno, conceptos como variables o listas o bucles no termina de dominarlo. Ah, no sé. Ahora. ¿Qué tienes que tener? Vale. Entonces, el hecho de programar, o sea, cómo ha hecho Roberto, cómo ha hecho Roberto los juegos, como ha dicho muy bien los juegos, él empezó a programar porque la biblioteca vio que había manuales de scratch. Cogió uno que era muy complejo y luego se hizo con este aquí. Lo hemos enseñado antes que al final hemos acabado comprando. Y el libro este, si lo veis, pues lo que contiene son pasos muy sencillos de uno, dos, tres, ¿de acuerdo? Que te dice, tienes que poner en la pantalla, paso a paso. Entonces, lo que hace Roberto es leer los pasos, entiende lo que dice en cada uno de los pasos y luego lo reproduce dentro de la interfaz de scratch. Entonces, Roberto no es que sepa programar, Roberto sabe leer y seguir instrucciones, ¿de acuerdo? Esquitas en un libro. Eso es lo que hace. Sin embargo, eso es, para un niño de siete años, es realmente muy bueno. Es decir, yo con Roberto cometí el error de cuando era muy, muy niño, pues antes de que cumpliera los dos años, le di una tablet. Y desde entonces, pues le gustan mucho los videojuegos y persigue los videos de YouTube y va detrás de los móviles y no queda de los móviles. Y la verdad es que prohibírselo tampoco soluciona el tema, porque al final, como es muy vivo, incluso algunas veces yendo en autobús o en tren, le ha cogido el móvil a un viajero que estaba al lado y se ha puesto a jugar con el móvil de un viajero. Entonces, al final es difícil aislarlo de la tecnología. Claro, como él tiene este centro de interés, son los videojuegos, el hecho de que conseguirle y hacerle que esté una hora y media leyendo un libro. ¿Una hora y media? Porque has estado más de una hora y media cuando te has puesto a programar. Pues sí. Una hora y media leyendo un libro, entendiendo lo que dice, practicando la lectura, practicando la lectura comprensiva, y haciendo lo que dice el libro para poder conseguir un videojuego, ¿vale? Pues es algo muy bueno. Concretamente hoy Roberto ha hecho un pequeño examen de lectura, de velocidad de lectura, y ha sacado una nota muy alta. ¿Vale? ¿Qué trata? El tema de aprender a programar videojuegos, el tener la skill de saber programar no es muy importante. Concretamente es totalmente irrelevante a esta edad. Lo que es importante es que él aprenda a leer y a entender y a saber estar centrado y sentado en un sitio haciendo trabajos. El hecho de tener a Roberto entretenido una hora y media leyendo es muy difícil. ¿Veis? Que aquí está media hora y no se sabe estar quieto. ¿Vale? Eso es a tu madre. Y esto le ha permitido mejorar muchísimo a nivel de lectura y de comprensión lectora. Lo que básicamente le capacita para poder aprender cualquier tipo de conocimiento el día de mañana, ya sea que querer programar o aprender a tocar la guitarra. Si es bueno, a edades tempranas aprender a programar, creo que no es ni bueno ni malo, es indiferente. Si vosotros cogéis a un niño y le enseñáis a programar a base de tutoriales de vídeo de YouTube, posiblemente el niño aprenderá a programar tanto como sabe a programar Roberto. Pero el resultado final será radicalmente diferente, porque ese niño no tiene que esforzarse a leer un libro y a practicar la lectura y entender lo que está haciendo, sino simplemente lo único que tiene que hacer es ver un vídeo. El objetivo de todo esto no es que Roberto sea un programador de siete años. El objetivo de todo esto es aprovechar el centro de interés que tiene Roberto por los videojuegos y la tecnología para que practique la lectura y mejore en lo que tiene que aprender y lo que tiene que mejorar un niño de siete años. Y dicho esto, pues es que tampoco hay mucho más que comentar. Si queréis hacer alguna pregunta... ¿Qué es la obsesión de hace tiempo? ¿Cuándo pasé de programar y jugué al juego de Mario? ¿No te gustas? ¿No inventes? ¿Preguntas? No me lo he inventado. A ver, a mí me gustaría preguntarte, Adrián, si hay alguna técnica, además del libro, e ir siguiendo paso a paso que vos hayas tenido a la hora de formar Scratch. Hablemos de Scratch como la aplicación en sí misma. Yo sé que es la que se usa para iniciar a todo el mundo, grandes y chicos, en la programación. Incluso hay algunas escuelas que la usan y que está dividida por colores y eso. ¿Eso el libro enseña Scratch exactamente? O sea, ¿lo hace paso a paso en Scratch o el Scratch se lo enseñaste vos? No, básicamente el Scratch, si quieres decir la verdad, el Scratch lo aprendimos él y yo al mismo tiempo que leíamos el libro. Es decir, yo también he sido un niño programador a los 11 años, pero soy asmático y no tenía, no podía salir a jugar a fútbol, siempre ni jugar por la calle porque me ahogaba. Entonces, ¿sabes? Roberto, estás haciendo a tu papá que es asmático subir al Himalaya. Entonces, pedí un ordenador a mis padres, mis padres no sabían lo que eran, me compraron un ordenador y me vino un libro gigantesco de GW Biscic. Y como tenía 11 años, no podía salir a la calle porque me ahogaba, aprendí a programar así. Entonces, la cuestión está, si el aprender a programar en Scratch sería alguna técnica o lo que sea, es como todo, es hacerlo, ¿vale? Es ponerte, me da igual, o sea, ya sea siguiendo este libro, siguiendo este libro. Yo creo que sí que sigo con Roberto. Roberto, ¿qué tres pasos tenemos que hacer cuando estamos programando? Primero, no, a ver, primero, ¿qué teníamos que hacer? No, primero era leer. Segundo, pensar. Y tercero, escribir. ¿Vale? Programar. O sea, básicamente, con Roberto lo que intento hacerle es que tenga una metodología de pasos, de seguir las cosas, pero ya no tanto como que aprenda a programar, sino por el hecho de practicar un poco la paciencia, la tranquilidad, que es algo que, como puedes ver, todavía le queda mucho para aprender, pero, en fin. Pero tiene seis años. Vos dijiste siete y todavía no cumplió siete. Recién nos contaba que está por cumplir siete años. Así que es... El mes que viene cumple... Y una pregunta, una pregunta más. Scratch, ¿es de licencia libre? ¿Vos creés que cualquier persona, aunque no sea programador, da la casualidad que él aprendió a programar y tiene un papá que es programador? Pero las personas que no son programadoras y están ahora quizás, alguna de las personas que está conectada, está en casa, no es programador ni nada que ver. Scratch es intuitivo como para que lo pueda aprender cualquier persona que no está en la edad. Y además, es que siguiendo libros como este, que se lleven paso a paso, se aprende enseguida. Y así se aprende enseguida. Y le facilita mucho el hecho de que está prácticamente en todos los idiomas del mundo. Es decir, voy a compartir un momento la pantalla. Si os vais aquí a la bola del mundo, pues no sé. Creo que falta el swahili y poco más. Entonces, claro, evidentemente, cuando tú les hay variable, pues bueno, pues sabes que eso es una variable. En la lengua de programación también se llama variable. Estructuras de control. Las estructuras de control también están. Que tengo al troll en la charla. Las estructuras de control, pues ponéis estructuras de control. Es muy fácil de entender, es muy fácil de comprender. Los términos son los mismos que cualquier lenguaje de programación que te puedas atacar. Entonces, como introducción a la programación para personas que quieran iniciarse en este mundo y empezar a tener un pensamiento algorítmico, yo creo que sí que es un paso bueno. Para los niños, yo lo digo, es bueno si tienes a un niño que tiene un centro de interés en los videojuegos, en la tecnología, entonces puedes obligarle a sentarse y a leer y a estar un rato tranquilo sin molestar. Yo no tengo nada que hacer. Y al mismo tiempo practicando la lectura y esforzándose en comprensión lectora. Y al final del proceso, si damos un proceso largo, porque Roberto ha llegado hasta dos horas. Ojo, dos horas solo. O sea, yo estoy al lado, ¿vale? Para resolver las dudas. Dos horas solo, tranquilo, programando. Y al final tiene la recompensa de que ha hecho un videojuego y puede jugarlo. ¿Vale? Y eso también me imagino, no sé, Roberto, esta pregunta es para Roberto, si querés responderme a Roberto. Roberto, si dejas... ¿Qué pregunta? Vení, ponete en la cámara, así te veo. Roberto, ¿y todos estos videojuegos que vos hiciste, los has compartido con tus compañeros del colegio, por ejemplo? ¿Y qué opinan? ¿Ponen esa cara? He recibido opiniones de todos, desde escuetas opiniones de me gusta a muchas gracias. Porque claro, ahora con la pandemia, pues nos encontramos con muchos padres que, bueno, los dos están trabajando, ¿vale? Claro, la gente piensa hacer el teletrabajo, pues nada, el niño se entretiene un rato, no, no. El niño tiene que estar pendiente de él constantemente y luego tienes que trabajar y no puedes estar trabajando pendiente del niño. En estos momentos, teletrabajar sin que los niños estén en el colegio, pues se hace una cuesta arriba. Entonces, mis padres comentaban que los dos están trabajando y no tienen tiempo para que quedas con el niño para hacer los deberes. Estas edades, si no estás con el niño, ¿de acuerdo? Pues evidentemente, el niño es lo que primero que puede es craquear y se va o a ver la tele o a jugar o lo que sea. Entonces, parte de nuestra motivación, sobre todo del matemáticas fútbol y del hangman, era poner las sumas y las restas y el vocabulario de inglés, ¿de acuerdo? A disposición también de otros padres para que, por lo menos, los niños pudieran estar delante del ordenador entretenido si pudieran practicar las partes del colegio, pues que por sus obligaciones y deberes, no pueden estar con el niño practicándolo. Perfecto. A ver si alguien tiene alguna pregunta específica, ya sea para Adriana o para Roberto, por favor la escribe ahí en el apartado de chat o preguntas. Y si no, te propongo simplemente ir cerrando. Me gustaría comentarles que también hace un tiempo, el año pasado, hicimos en KeepCoding un webinar también de pensamiento computacional con un profe de KeepCoding, que él enseñaba pensamiento computacional con Scratch y también tenía la experiencia de dar Scratch en las escuelas. Y ahí, por ejemplo, si tienen más inquietudes respecto al tema, pueden acudir. Les puedo mandar mañana el enlace de ese webinar que está en el canal de YouTube, donde lo tenemos guardado. ¿Alguna pregunta? A ver, a ver, alguna pregunta de los asistentes. ¿Qué pregunta quieres hacer? Si te vas a suscribir. Somos youtubers. Somos youtubers. Sí, se tienen que suscribir. Después ustedes van a ir a este webinar por ir cerrando. Y si no hay preguntas, comentarles que mañana les envío un mail a todos los asistentes al webinar. Y este webinar va a quedar grabado y subido a nuestro canal de YouTube, en el cual no tan solo ustedes, todos los interesados, sino también Roberto, va a poder compartir con sus amigos del colegio. Y ya empiezas a ser youtuber. Mira, es un primer paso, al menos. No, por favor. Bueno. De mi parte, muchas gracias. Mañana, como les decía, mañana les voy a mandar un poquito más de información para que puedan empezar a padres desesperados. que quieran entretener a los chicos, al menos de una manera diferente. Poder aprender Scratch. No sé si me respondiste. Scratch es como de licencia libre. O sea, simplemente descargarlo al programa. Sí, no. Eso sí. Es decir, tú puedes hacer, puedes utilizarlo sin ningún tipo de... No tienes por qué pagar, ni tienes por qué hacer nada. Es totalmente abierto. Si alguien está pensando que va a hacerse rico vendiendo videojuegos de Scratch, que se olvide. Espero que también todo lo desarrollado en Scratch está con licencia libre. Pero bueno, gracias a eso podemos aprender todos y compartir buenos rastos. Y lo más importante, además de programar en sí mismo, es desarrollar este pensamiento computacional que le dicen. Que bueno, ahí es el futuro. Y dicen que el 30% de los empleos de 2030 todavía no existen. Por ejemplo, esa es una cifra que a mí me encanta decir. Y que realmente los chicos de hoy, dentro de 10, 15, 20 años, van a tener que saber sí o sí trabajar ligados a la tecnología y la programación. Así que nada más de mi parte, Adrián. Si quieres saludar, yo me despido desde aquí. ¿Querés saludar, Roberto? Vení. Vení saludando. Despídete. Adiós. Despídete de mí, aunque sea. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao a todos los asistentes. No, 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 ok.